¿Cómo se originó el mundo? ¿Quiénes crearon los cielos y la tierra? ¿De dónde vinieron los dioses y diosas? Estas son preguntas que han sido planteadas por los seres humanos desde el principio de los tiempos. Los antiguos egipcios tenían sus propias respuestas a estas preguntas. En su cosmogonía, o mitología de la creación, los egipcios creían que el mundo fue creado por un dios o una diosa primordial. Hay muchas versiones diferentes del mito de la creación egipcio, cada una asociada con una ciudad importante del país. En este video, exploraremos cuatro de estos mitos, los de Hermópolis, Heliópolis, Memphis y Tebas. En Hermópolis, la ciudad del dios Thoth, la creación se atribuía a la Ogdoada, un conjunto de ocho dioses primordiales. La Ogdoada estaba compuesta por cuatro parejas de dioses. Según el mito, la Ogdoada se fusionó para crear un montículo primordial, el Bemben. De este montículo surgió el sol, que se elevó al cielo para iluminar el mundo. El montículo primordial era a menudo representado como una pirámide. La Ogdoada también era conocida como la octogésima. En Heliópolis, la ciudad del dios Ra, la creación se atribuía a Atum, un dios autoengendrado. Atum apareció en el montículo primordial y generó al dios del aire Sui y a su hermana Tefnut. Sui y Tefnut a su vez crearon al dios de la tierra Jeb y a la diosa del cielo Nat. Jeb y Nat tuvieron cuatro hijos que representaban las fuerzas vitales, Osiris, Isis, Set y Nefdis. Atum a menudo se representaba como un hombre con cabeza de carnero. En Eada, la antigua denominación en idioma griego de la palabra egipcia Pesediet. La palabra se usa para denominar al conjunto de nueve dioses que conformaban la cosmogonía de Heliópolis, creada por los sacerdotes de esta ciudad. Formaban parte de ella, Atum, Su, Tefnut, Nat, Jeb, Isis, Osiris, Nefdis y Cés. El mito de la creación heliopolitano fue muy influyente en otras culturas, incluyendo la griega y la romana. En Memphis, la ciudad del diosta, la creación se atribuía a la mente y la palabra de Ta. Ta imaginaba el mundo en su mente y luego lo pronunciaba en voz alta. Al decir el nombre de cada cosa, la creaba. El mito de la creación menfita enfatizaba la importancia del pensamiento y la creatividad. El mito de la creación menfita coexistía con el de Heliópolis, y se creía que el pensamiento y la enunciación creativos de Ta habían causado la formación de Atum y la Eneada. A Ta también se lo asociaba con Tatenen, el dios que personificaba al montículo piramidal. En Tebas, la ciudad del dios Amón, la creación se atribuía a Amón mismo. Amón era un dios misterioso y oculto, y su naturaleza era incomprensible para los humanos. Un mito tebano comparaba el acto de creación de Amón con el llamado de un ganso que rompió la quietud de las aguas primitivas y causó la formación de la Ogdoada y de la Eneada. Tebas fue ideada como el lugar donde se localiza el surgimiento del montículo primordial del principio de los tiempos. Haz que la historia cobre vida con un simple clic. Suscríbete y dale un gran me gusta a este video para que otros aventureros de la historia se unan a nuestra expedición. Tu apoyo significa mucho para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!